Esta cosa de la violencia, violencia de género, violencia contra las mujeres, también tiene una expresión en cuanto a la violencia laboral. Eso es lo que va a tratar Carolina Martínez en nuestro móvil con el legislador Ezequiel Perensini. Así es, doctor, muchísimas gracias. Sí, la violencia laboral no es algo que esté en tapete o en debate, pero es algo muy importante. El Frente de Izquierda y los Trabajadores ha presentado el pasado 7 de junio este proyecto de violencia laboral y está esperando, por supuesto, el bloque que se trate legislador en comisión. Algo que no se tiene en cuenta, que lo viven muchos cordobeses, muchos argentinos, pero no hay una ley que los resguarde. No, nosotros del Frente de Izquierda y los Trabajadores hemos recibido la iniciativa de un trabajador de EPEC que venía trabajando esto en su condera delegado y hemos decidido trabajar con él y presentar en la legislatura un proyecto que tape el bache, porque no hay legislación provincial, como así tampoco nacional, que pueda prevenir la violencia laboral. Nosotros hicimos un proyecto para prohibir la violencia laboral, tanto en el ámbito estatal como privado. Si uno tiene que hablar de violencia laboral, ¿a qué se remite esa frase? Nosotros definimos en el proyecto de la violencia laboral como cualquier tipo de acoso que se da dentro del ámbito laboral. En general, esto también incluye el acoso sexual hacia las mujeres. Para tener una idea, luego tipificamos una serie de ejemplos para que quede claro. Muchas veces se da que a los dirigentes o más luchadores de una fábrica, centralmente en la UAM o en el ESMATA, son trasladados a otros lugares de trabajo para que no tengan contacto con los trabajadores de base. Eso es un claro ejemplo de violencia laboral y que sucede mucho. Y la precarización laboral y la flexibilización ha hecho que estos mecanismos patronales se extiendan muchísimo. Lo escuchamos, doctor. Ezequiel, ¿qué tal? Buen día, el doctor. ¿Cómo se va? Quería preguntarte, digo, porque esto se da lamentablemente solamente en los que están en blanco. Que hay mucha gente en negro también. ¿No hay algún resorte que se pudiera tener para manejar esta situación? Nosotros conociendo esa situación y porque estamos trabajando por obtener salida de fondo, creemos que hay que terminar con el trabajo negro, que es un verdadero problema. Para el conjunto de la clase trabajadora, en sectores precarizados también, en tercerizaciones, nosotros insistimos en que el Ministerio de Trabajo tiene que hacer una secretaría del Ministerio Especial para tratar esto. En donde haya trabajadores en blanco, ellos llegarán a esta secretaría con sus delegados gremiales. En donde no haya sindicatos, llegarán solos. Pero también los trabajadores que están en negro pueden llegar a esta secretaría. Y hay un artículo muy importante que quien hace la denuncia debe tener todo el amparo, acompañamiento y seguridad de las autoridades del Ministerio para que no pierda su trabajo. Porque con eso juegan precisamente, es decir, al estar en negro, al no tener una defensa, obviamente son mucho más vulnerables. Hay abandono directamente en muchos lugares de trabajo, porque inclusive donde hay sindicatos, hay veces que los sindicatos no responden a la necesidad de los trabajadores. Entonces, el Ministerio debería generar estas secretarías. Esperamos que el Gobierno tome nota de esto y podamos empezar a discutir esta ley, que sea una medida transitoria y de fondo para responder a un gran problema que tienen los trabajadores. En el marco del ajuste esto va creciendo. ¿Cuáles son los casos más sobresalientes de violencia laboral que ustedes han podido detectar? Para dar algunos ítems, algunos casos que le pueden... Ejemplos. Ejemplos que se pueden repetir en distintos lugares de trabajo. Miren, la situación de la violencia, por ejemplo, en los trabajadores call centers, yo trabajé 5 años y medio antes en el call center, y es un lugar en el cual, por ejemplo, te prohíben ir al baño cuando el tráfico de llamadas es muy ascendente, o a las mujeres les impiden ir al baño, o le exigen la utilización de tampones para que vayan menos al baño, o la situación de ver a sus hijos, o por ejemplo, hemos tenido casos de violencia muy importante que lleva un exceso muy importante de carpetas psiquiátricas y también casos de suicidio. Entonces, esto va desde unos pequeños casos, como así también en las fábricas donde hay actividad sindical, en esto que decía al principio, es muy importante porque trasladan a los trabajadores hacia otros lugares, a otras reparticiones para que no puedan organizar. En las grandes superficies comerciales son donde sufren más las chicas que trabajan, ese que me parece también, ¿no? Por ejemplo, en muchas grandes superficies comerciales, directamente las cajeras les impiden sentarse o trabajar más horas de las que efectivamente define el convenio, esto pasa muchísimo y es normal. ¿Y qué pasa con los delegados gremiales en ese caso? Porque ahí ya no haría falta una ley, sino que tendría que un delegado gremial informar de esto. Efectivamente, esto debería ser así. Ahora, nosotros queremos brindar esta ley para que el delegado gremial tenga más herramientas para poder denunciarlo. El problema es que hay muchos convenios que no toman estos elementos de violencia. Y también está bueno esto de hacer hincapié en la cuestión de que quizás muchos empleados por miedo a la pérdida del trabajo y demás, se abstienen de hacer estos reclamos y de defender sus propios derechos porque, bueno, quieren conservar su puesto laboral, ¿no? Esa situación de la clase trabajadora es así y hay mucho miedo porque hay esto que decía del abandono. Si no te acompaña el sindicato, si no te acompañan tus compañeros y la patronal siempre tiene la intención de reducir la cantidad de los trabajadores, hay 170.000 despedidos en el Estado desde que empezó el nuevo gobierno y a nivel privado también esto se ha extendido muchísimo. Entonces, ante el miedo de los despidos y ante el abandono, creemos que hay mucho... No se reclama, esto no se hace. Entonces, hay un montón de cosas que se han normalizado gracias al miedo que las patronales han imponido impuestos en los lugares de trabajo. Entonces, el Ministerio tiene que brindar herramientas a las cuales los trabajadores puedan llegar, pero queremos que sí o sí esta ley garantice la efectividad en el puesto de trabajo y que se termine con el hecho de violencia. Me parece bien. Y en general esta violencia siempre viene de arriba hacia abajo, por eso es que definimos una serie de sanciones cuantitativas a nivel de multa como así también disciplinarias. Lo único que quiero decir nada más, después lo voy a decir, quiero que se quiera este presente, digo, muchos de los despidos del Estado que vos planteás tenían que ver con otra situación más política y no tanto desde el punto de vista laboral. Me preocupan mucho más los call centers, la gente que está ahí, porque es realmente ahí donde uno ve el problema. Gracias, Ezequiel, muy amable. Carito, un beso grande, ya volvemos con vos. Dale, a ustedes chicos, gracias. Quería decirlo porque no les obliga, no quería decirlo por atrás, porque también mezclamos la política y eso es lo que no está bueno. Pero cuando mezclamos la política, si nos cae el argumento para toda la otra parte, yo tengo... Para la defensa de las mejores condiciones de trabajo para... Por los pacientes, lo veo, mis pacientes por ahí que trabajan en concesiones, digo, pero píquense algo, no podemos. No nos podemos mover. Le digo, ¿cómo puede ser inhumano? Le digo, es lógico, vos tendrías que ir. Y al baño no, tampoco. Le digo, desde este punto de vista, por eso no quería mezclarlo, porque me parece muy buena la medida que realmente reivindique. Sí, está muy bien. Muy bien, chicos.